PEDENIA MANAN ESTRADA BATTIMOR LARANTOMAK ESTRARENETO SUKU ALDEYA LA OS ESTRADA PARA YAKRAI QUE NAGRA NEME FÁCIL VOTA PEDENIA, VOTA ESTRADA NEMAK PEDENIA, FÁCIL PARA IMETVATENE PEDENIA MANAN ITA AKARAK BEMOSBA FATINOTOTU BENE BA UMA LA OS CURU FARI EL LIUR NE OU MIE TÄTENI FÁCILI SATRADA TÄ FATIN UMA NETKE NIATO SAIMAI TENKE IESTRADA TOHENVAT POKNUA LA OS TODETIA DALAN KLAARAN I PEDENI HAL song PEDE HALONA STRADA PEDE HALONA PONTE HA HU HUSI FORMA ENPÉ ITALOTIona MAI VESIEDE AUKOTUITAKARA HALOTA AN AU HALO LUBU KIDA BATTISIKELUR MUNENVA ¡Vota PD! ¡Vota Estrada! ¡Vota Ponte! ¡Vota PD! ¡Vota BMOS! ¡Vota UMELARAN! ¡Laos Bakuru!